Bueno, ay, bueno. Buenos días, mundo. Madre mía, tío, tengo muchas ganas de que venga mis suscriptores aquí a mi mundo de Minecraft. ¿Por qué? Porque llegamos al rito de la gente en el último vídeo de la suscriptura y vamos a tener 1000 likes, con lo cual la gente puede venir a vivirse aquí a mi mundo de Minecraft. Dios mío, o sea, qué ganas tengo, tío. Quiero montar una fiesta con Platanuki. Sería muy, muy épico. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a cenar como siempre, porque si no, no tendré energía para comenzar el día. Así que, a ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, tengo unas uvas, unas cerezas... Hmm... ¿Dembro ahí a comerme un platanito? La verdad no es que no lo se pero no da igual voy 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 si quien es hola quien eres hola te conozco bueno no si te he escrito muchas cartas no te han llegado no 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 perdona es que quien eres te conozco algo hola yo soy mas encantado que tal si se quien eres soy tu suscriptora mas fiel y mas bonita oh eres una suscriptora y que haces aqui ay que mona si ah bueno has venido por el reto de likes por el maneiro monton pues es la primera suscriptora que viene a mi mundo de minecraft lo se es que soy la mejor y la mejor y la mas fanatico de mi si pues mira quiero que pongas el reto de likes en este video cual va a ser el reto de la suscriptora es que llegan a 30 mil likes y te tienen que suscribirse si quieren que le pases tu servidor en serio si llegamos al reto de 30 mil likes les va a pasar mi servidor para que se metan aqui en mi mundo de minecraft vale 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 pues chicos rebetamos el reto de 30 mil likes de un mundo tiene que suscribirse porque sigamos al reto de 30 mil likes esta suscriptora tan baja os pasara mi mundo mi servidor para que podais entrar y jugar conmigo y 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